hola qué tal cómo están un saludo cordial como ustedes se pueden dar cuenta estoy aquí hoy al frente de un teatro en casa el vídeo de hoy se trata precisamente sobre los teatros en casa pero en especial para responder una pregunta por qué razón cuando queremos escuchar en todos los parlantes del teatro del teatro en casa no siempre se puede por qué razón no siempre suenan todos los parlantes encontraremos esa respuesta a continuación comenzamos entonces viendo el modelo del teatro en casa que tenemos acá es un modelo de hace ya un par de décadas fíjense ustedes es marca el y aquí está inclusive fíjense ustedes que aquí todavía conserva los cartones con todas las características que trae este teatro en casa una de esas es que trae sonido dolby digital pro logic 2 esta es una característica que permite que los sonidos se puedan reproducir en todos los parlantes pero ojo dependiendo del contenido no todos los contenidos se pueden reproducir en los cinco parlantes en este caso trabaja más que todo para los dvd las películas que reproduce a propósito miremos este dividido vemos que aquí trae para audio 5.1 en inglés dts por lo cual si lo configuro en el teatro en casa no me va a reproducir porque este teatro en casa no reproduce audios en dts solamente en dolby y además tiene para español 2.0 ni siquiera tiene el 2.1 es decir no trae para el sonido de bajos y trae para portugués 5.1 probémoslo en portugués el señor dorian gray todos tenemos habilidades útiles a esta enfrentada un cazador una cientista efectivamente aquí los cinco parlantes están sonando en los dos delanteros el central que lo dejan para diálogos y se nota claramente que en el central es en donde están los diálogos y los posteriores traseros para acompañamientos musicales y efectos de sonido cambiamos a español salud que tiene usted rey y yo los conocimos hace muchos años seguro en un discurso usted es el héroe de la nación durian el niño emocional como es 2.0 todos los sonidos multicanal se van a mezclar únicamente en los dos frontales y este fenómeno es básicamente el que ocurre con la mayoría de contenidos que puedo reproducir en este dvd si no es compatible con el dolby o no lo reproduce directamente desde su sistema entonces todo lo va a mezclar en sus dos canales frontales y los otros tres parlantes van a quedar en silencio la razón por la que no podemos escuchar en los cinco parlantes contenidos de otro origen que no sea películas en dvd es porque este modelo no tiene el hdmi arc o el audio return channel que es el que permite la interacción la comunicación entre este dispositivo y el televisor como no tiene audio return channel entonces solamente tiene posibilidades de hacer conexiones analógicas a través de la conexión auxiliar posterior o la conexión delantera de auriculares cómo hacer entonces esta conexión exterior ya que no tiene audio return channel vamos al televisor buscamos la conexión de audio la salida de audio que en este caso es tipo plus como vemos acá y aunque este televisor ojo tiene conexión para componente esta es de entrada no de salida y en el teatro en casa el cable entonces va en la conexión auxiliar seleccionamos auxiliar en la función del teatro en casa y tenemos el sonido del televisor pero como se dan cuenta todo se limita a dos parlantes derecho e izquierdo los otros tres quedan en silencio y si queremos ver por ejemplo un contenido de alguna plataforma vamos a conectar en este caso un computador aquí ustedes se dan cuenta este es un contenido de audio 5.1 como lo vamos a sacar como el dvd no tiene audio return channel no podemos usar la conexión hdmi del computador sino solamente la de salida de auriculares y al momento de reproducir lo que sucede es que el teatro en casa entonces nos envía todo el audio únicamente a los dos canales frontales los parlantes central y posteriores quedan en silencio así que ya saben si su teatro en casa no tiene una conexión hdmi ars es un modelo de teatro en casa que solamente tiene la posibilidad de sacar el audio multicanal a través de su propio sistema es decir a través de lo que reproduzcamos en disco si tienen inquietudes preguntas y comentarios ya saben que los pueden dejar aquí abajo suscríbanse suscríbanse a nuestro fanpage de facebook en donde también estamos dejando contenidos denle gracias al canal que gracias a sus aportes vamos a seguir mejorando en contenidos y la invitación como siempre es a verlos en un próximo vídeo